Quédate a mi vera, dame tu alegría, como si tú fueras una hermana mía. Fuente milagrosa, pa' mi calentura, tú me has puesto rosa, mi sed de portura. En mi pensamiento la traición ajena, con un cuchillito se vino a clavar. Tú vienes a darle consuelo a mi pena, sabiendo que nunca yo te he despagado. Tú eres el rosado más fino, de jardín de mi quibrando. Tú eres honda en mi camino, pañuelito de mi llanto, con los ojos del orgullo. Me han mandado esta mañana, resucito con lo tuyo. Que Dios te lo paga, hermana. Que Dios te lo paga, hermana. Tú me vienes siguiendo, buscando un querer. Como no tengo hermanita archivica, tú lo vas a hacer. Tú me vienes siguiendo, buscando un querer.